Se supone que tenemos que... Uy ¿Qué es eso? No, 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 no Uf, uf, uf O sea, por simple lógica El amarillo ya no tendría que tener nada, ¿no? Ok No, hermano Pero ¿por qué me empujas? Un eliminado más Uf, bien Es que no entiendo cómo se juega esto, hermano O sea, se supone que los colorcitos bajan y todo eso Pero Raro, raro, ¿eh? Hm space race corre por esto de ese creo que ya lo jugado sí sí ya tengo experiencia en esto en lo que no tengo experiencia es en la gravedad ok 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 estamos yendo bien estamos yendo bien me hizo como un bloqueo de cuerpo el tipo no 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 me salvo me salvo me salve me salve me salve me salve y yo acá y yo acá y yo 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 llegué bien por acá se puede subir también creo que sí no creo que sí creo que sí creo que sí bien me llegué todavía no ha llegado nadie según yo es debería estar bien no hay un culo de gente ya puta madre voy a posar por el de acá no me queda otra no hermano no 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 van 4 van 4 van 4 5 6 7 fue el octavo huevón está en tráiler tengo que ser ahora sí ahora sí está relativamente fácil solamente que hay gente muy troll acá se decide si gano no gano acá se define si gano o no gano muchachos acá se define uy uy qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso es un skin me había asustado pensaba que era como un objeto como esa vez el pollo y que me tumbó no hermano no puta carajo ok volvemos al tetris a ver si creo que lo voy a entender un poquito mejor según yo qué pero se ayer y uff no 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 puta madre no que que hice ni siquiera sé que hice ok ahora sí ahora sí ahora sí tengo que ganar al menos una vez la partida entera en el top 1 de 32 no algo me decía que iba a pasar algo raro con ese en el azul también a ok 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 aguanta aguanta normal aguanta normal que voten sus juegos que voten su fuegos y ella ya 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 oye tafe sabe bien sabe bien en el rojo y ya pasaron cosas me imagino que no puede volver a pasar no no muero no muero no muero no muero no muero clasifique uff no sé cómo pero clasifique al ver Ahora, uy, otra vez Ok, qué importa, qué importa, otra vez Técnicamente es fácil, a las horas creo que Solo he perdido una vez y ha sido por una estupidez Que hice en cierto punto Ok, ok, ok Ok, ok, aguanto, aguanto Aguanto, 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 tranquilo Aguanto, tranquilo, aguanto, tranquilo Aguanto, tranquilo Aguanto, tranquilo Ok Despacio, despacito, con buena letra No, ya sabía, ya sabía, ya sabía Ya sabía, no Ok, ok, ok Vamos, vamos Acá hay mucha gente, acá hay mucha gente, acá hay mucha gente Me imagino que va a haber algún troll Que va a querer empujar o algo No Ok No me pasó nada, no me pasó nada Bien, 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 bien Pasamos tranqui, pasamos tranqui Estamos chilling Estamos rúticos, estamos exóticos Estamos chulitos Mami Uf, abducción Abducción Avenida Avenida de la aducción Según Duolingo Esta cosa Es mala Creo que no es tan mala Ok Puede zafar Puede zafar Puede zafar Ok Supo aprovecharlo Lo supe aprovechar Lo supe aprovechar Que venga otro Que venga otro Que venga otro No No, no supe aprovecharlo No supe aprovechar Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, hermano No, 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 no Ok Bien Uf Soy del No, mierda Hay muchos Hay muchos Hay muchos No, 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 no Hermano No, 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 no No, no, no Llego, 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 llego Y trajo no 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 es ilógico lo que ha pasado aunque sin esa pierdo ya fue y muchachos me dedico a jugar al team fortress ok vale 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 comenzamos más pasamos más técnicamente ya no debería aparecer nada gano bien bien m m m m m safe y pasamos tranquilos sin ningún problema muchachos a ver a ver upa los tempers ese no me suena no si si lo he jugado creo pero solo una vez habrá sido no 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 pase 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 creo que por acá es ok ok ay 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 ok ahora se supone que si podría salir bien si de acá ya se fue ok no no sé si ha agarrado una ventaja opa ay 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 cómo me salvé de esa esto bota ok 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 despacito 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 que pase la pelota que pase la pelota que pase la pelota 5 no 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 6 6 6 6 6 6 6 no hermano váyanse a la recalcada con